Las noticias, una casa encuestadora consultó con los centroamericanos qué piensan de sus medios de comunicación. Sus hallazgos hacen pensar que hay poca confianza en la libertad de estos. Los centroamericanos perciben mucha injerencia del Estado en los medios de comunicación y prefieren que estos sean independientes. Este es el título de la nueva investigación de la firma encuestadora y de análisis Idgalup. La firma encuestadora entrevistó de forma aleatoria a 8.400 personas, 1.200 de cada país analizado. Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Según el documento socializado por Idgalup, el 51% de los guatemaltecos encuestados cree que el gobierno se controla a los medios. El 17% que no es así y el resto no sabe o no opinó. En similares condiciones a Nicaragua, donde los encuestados se dividieron a 50%, seguido por Honduras, Panamá, República Dominicana y El Salvador. En el caso de Costa Rica, el 61% de los entrevistados cree que su gobierno no controla a los medios de comunicación locales. En todos los países, la mayoría quiere que los medios nacionales o locales sean independientes de los controles gubernamentales. El cero de independencia más evidente en Honduras, según la opinión del 89% de los encuestados. Y en Costa Rica, según lo pide, el 81% de los entrevistados. Guatemala ocupa el cuarto lugar en esta segunda lista con 75% después de República Dominicana. Por una Guatemala en paz, Clarice Ramírez y Josué Cosa Jai.